Las altas temperaturas que se registran podrían ser detonantes para que los elementos de bomberos pudieran sufrir algún golpe de calor si se presentara un incendio de grandes magnitudes, por lo que previendo estas situaciones, aunado a las frecuentes prácticas que realizan, están llevando a cabo simulacros con fuego real para que los bomberos estén en una condición física favorable, más allá de lo que se necesita, para hacerle frente a una contingencia de presentarse en ese destino. Así lo manifestó Alberto May Borges, comandante de bomberos en Cozumel. Prácticamente el lande es el rutinario, evite que todo el tiempo debemos estar entrenando, pues esto es una de las prácticas que hacemos nosotros, estuvimos trabajando con rescate vertical y hoy nos fuimos a kilómetro 12, cartera transversal, en un conocido lugar de por aquí que nos han amablemente nos han prestado para hacer unas prácticas, hicimos prácticas a fuego real, es para todos, para todos los bomberos, tuvimos ahí la intervención de dos brigadas, uno de combate, uno de rescate, para que ellos vayan familiarizándose con todo lo a la maniobra, el mando y con el fuego. Estuvimos, el material que utilizamos es material ordinario, es material madera, no podemos utilizar otro tipo de material, pues está prohibido, nosotros también tenemos conciencia y no contaminamos, tratamos de evitar quemar el tipo de material tóxico, entonces utilizamos madera y un poquito de combustible, esto también es para que los muchachos, ya viste la temperatura que salta ahorita y más el fuego, más el equipo para que se vayan acostumbrando y pues en una emergencia real pues tengamos las óptimas funciones de los bomberos, que no tengamos fallas y que pues salgamos airosos de todo eso. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión, Landi Vera.